Tener una nutria como mascota puede parecer encantador debido a su apariencia adorable y comportamiento juguetón, pero hay varias razones importantes por las cuales no es una buena idea. En muchos lugares es ilegal tener una nutria como mascota. La legislación de protección de vida silvestre en varios países prohíbe o restringe estrictamente la posesión de animales salvajes, incluidas las nutrias, para proteger a las especies y preservar los ecosistemas naturales. Las nutrias requieren un hábitat adecuado que incluya acceso a una gran cantidad de agua limpia donde puedan nadar. Crear y mantener un entorno así en un hogar es extremadamente difícil y costoso. Su dieta es muy especializada, basada principalmente en pescado fresco y otros animales acuáticos, lo que no solo resulta costoso, sino que también puede ser difícil de replicar adecuadamente en un entorno doméstico. Aunque las nutrias pueden parecer juguetonas y sociables, son animales salvajes con instintos naturales que pueden ser destructivos para un hogar. Pueden morder y tienen garras afiladas, lo que puede representar un riesgo, especialmente para los niños. Las nutrias son animales altamente sociales que viven en grupos en la naturaleza. Separarlas de su entorno y privarlas de la interacción con otras nutrias puede tener un impacto negativo en su bienestar psicológico y físico. La demanda de nutrias como mascotas puede fomentar el tráfico ilegal de vida silvestre, poniendo en peligro aún más a las poblaciones silvestres ya vulnerables. En resumen, aunque las nutrias puedan parecer mascotas exóticas e interesantes, mantenerlas como tales no es práctico, ético ni legal en la mayoría de los casos. Es vital recordar que el mejor lugar para una nutria es su hábitat natural, donde puede vivir de manera salvaje y libre. La conservación y protección de sus ambientes naturales es crucial para su supervivencia y bienestar.